Ahí vamos Bueno, bueno, bueno Lindo Manasel Azul de la Florida En Camaguaní, mi pueblo querido ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya vamos a comenzar, vamos a poner las vigas Los puzles, para comenzar con el techo Ahí ahora vamos a cargar los puzles Que están ahí, y dos más allá Aquí hay cinco Ya estamos aquí Vamos a empezar a colocar los puzles Así que ya saben Construyendo con Alberto Y con Carlos Pérez Hoy vamos A hacer un trabajo bien contento Bien alegre Para llevar a todos los amigos Vamos a poner las vigas para poner el techo acá Y poder trabajar la sombra Siempre positivo Bueno, mis amigos Ya vamos a comenzar a poner las primeras planchas del techo Tenemos aquí también ya Más ayudantes Tenemos Ernesto Tenemos a Carlos Tenemos también a Jesús Rafael aquí con nosotros Ahí vamos Ahí vamos Ahí lo pueden ver Voy a buscar el pico que tú tienes Que no lo traje Y el serrucho traje Trae el serrucho Vamos a ver esto Pa' acá Cali, pa' acá Agua Terminado Gracias a todos los amigos que me están apoyando día a día Gracias, gracias Joel Por tan buen equipo hermano Agua Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.